Seguimos con más en Caracol Ahora y nos acompaña la querida dama de las noticias económicas, Luisa Polo, bienvenida a Caracol Ahora. Hola Juli, ¿cómo va? Y todos los usuarios de Caracol Ahora que están conectadísimos. Señora, ¿cómo va esa información hoy? Bien, ha estado bastante movido. Usted yo creo que se ha dado cuenta que el fin de semana no se para nunca de las noticias, de ampliar el panorama nacional y los temas económicos que no pueden faltar. Y mire que dentro de esos temas, Luisa, usted nos está informando mañana, una gran cantidad de niños, de jóvenes, pues inicia clases, ¿no? Sí, ya estamos a pocos días. Algunos inician esta semana, otros la siguiente, lo que implica que los padres de familia pues ya tienen que estar cumpliendo con esas listas escolares, comprando los útiles escolares, que los colores, que la tabla periódica, que la regla. La calculadora, la calculadora. Usted hizo el informe, ¿más o menos cuánto se está gastando un padre de familia en los útiles? Pues según un estudio de una universidad, entre 400 mil a 680 mil pesos, sin contar los libros especializados. Que es otro rubro gigantesco también. Sí, pues nosotros de hecho salimos a varios sectores comerciales, en la localidad de Suba, en Gatibá, en el centro de la capital, para medirle el pulso, hablar con la gente. Y pues lo que sí están haciendo en este momento los padres de familia es cotizar, buscar variedad y precios que se le ajusten al bolsillo. Pues mire, Luisa, que a propósito de esas listas escolares que ya comienzan a pedir diferentes centros educativos, hay un tema que también hay que poner a Lupe y es cómo prepararnos para ese ingreso. ¿Usted no se acuerda cuando ingresamos al colegio como, ay, qué pereza, qué flojera? Duro, duro, duro. Además que las vacaciones son largas, pasar de estar en la casa o en las vacaciones recreativas, de tener actividades, poder hacer muchas cosas, a volver al horario del colegio. Pues bueno, Luisa, de eso vamos a hablar y por eso saludamos a esta hora a Benjamín Cepeda Ramírez. Él es el director de Planeación y Gestión de la Calidad de UNIMPAO. Director, bienvenido a Caracol. Ahora, ¿cómo ha estado? Bueno, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, usted por acompañarnos. Bueno, director, ya estamos acá hablando con Luisa, recordando brevemente cuando ingresamos al colegio. Es muy frecuente eso, director, de lo que usted ha encontrado cuando ya ingresan los jóvenes al colegio, los niños, pues con esa pereza o con esa tristeza más bien de ingresar, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, pues realmente el retorno a clases es un periodo de ansiedad, un periodo también de, digamos, mentiras, de estrés, porque pues viene nuevamente una adaptación a la realidad, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que mitigar esta situación de tal manera que podamos promover una gestión del cambio que permita una transición rápida, que nos permita a nosotros pues realmente organizar, alinear a nuestros chicos para que ellos pues realmente entiendan el propósito y que realmente saquen provecho y las ventajas que puede traer esta educación para ellos. Por supuesto, es natural que, digamos, en los ambientes, pues digamos, de receso, pues se tienen, digamos, ciertos hábitos, ciertos comportamientos los menores. Nuevamente retomamos en los hábitos de rutina cotidiana y es donde nosotros debemos centrar la atención con ellos. Y es precisamente cómo realmente nosotros podemos promover nuestros chicos que puedan primero adaptarse en sus ámbitos personales, que realmente pues entiendan unas dinámicas organizativas que se adapten más que todo a esa organización que deben tener y que también procuren por salvaguardar su cuidado. No podemos desconocer hoy por hoy que la pandemia nos ha dejado ciertas experiencias, la pandemia no se ha ido como tal, y pues por eso ellos deben seguir con esas dinámicas de autocuidado, deben seguir con una alimentación sana, saludable. Debemos procurar por ya reorganizar los horarios de ellos para que puedan dormir tranquilamente, para que ellos puedan realmente tener una estabilidad emocional y una estabilidad también pues de mente y espíritu que les permitan pues adaptarse a esta nueva realidad y ya enfocarse nuevamente en sus estudios académicos. Director, ¿y cómo también generar un entorno de agrado o algo más ameno para decirle al niño o a la niña? Bueno, vamos a iniciar este nuevo año y de pronto él diga como ahí estas materias no me gustan o... ¿Cómo generar ese ambiente para que sean conscientes de que es importante pues el estudio, prepararse, volver al colegio? Bueno, lo primero es centrarnos realmente en los estilos de aprendizaje. No todas las personas pues tenemos las mismas capacidades de aprendizaje entonces desde esa perspectiva nosotros tenemos que ver realmente cómo le gusta al niño aprender, realmente tenemos que centrarnos en ellos a ver cómo es ese hábito que podemos nosotros generar y de tal manera que podamos nosotros adaptar los horarios de estudio con ellos. Muchas de mis instituciones pues tenemos una promesa curricular que permite pues a los estudiantes comentar un poco el trabajo autónomo entonces desde esa perspectiva pues ver cómo es realmente él saca provecho a ese estudio y cómo realmente él puede generar ciertas dinámicas de estudio que puedan generar, no sé, de pronto por lluvias de ideas, de pronto centrarnos con ellos y enseñarles realmente cuál es el propósito fundamental que tiene y cómo realmente esos conocimientos que de pronto en ciertas medidas vemos complementarios pero que realmente tiene un propósito integral en las capacidades pues que debe tener todo ser humano pues y sobre todo pues ya en el ámbito de la educación superior pues todo profesional para poder generar pues digamos esas competencias de formación integral. Lector, Luisa, recordarles a los usuarios que estamos en vivo que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia sobre el tema, estamos en vivo a través de YouTube, de TikTok, los estamos en leñir y también a través de nuestro WhatsApp 315-366-0201. Luisa, el director hablaba de algo que me ha llamado la atención y es un periodo de ansiedad. Director, ¿cómo poder lidiar con esa ansiedad? Porque claro, una cosa es hablarlo, pero por ejemplo un padre de familia que no esté muy asociado con esos temas o que de pronto por X o Y razón no entienda muy bien el tema de la ansiedad, regaña al niño, no lo comprenda, en el colegio pasaría lo mismo, ¿hay qué hacer entonces? Bueno, pues realmente es un tema de contexto social, primero que todo nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad empática de ponernos en el lugar de ellos, ¿cierto? Entonces nosotros también pasamos por esa etapa y desde esa perspectiva pues nosotros también podemos enseñar con un ejemplo y nosotros también podemos promover los conocimientos en los estudiantes y pues también en nuestros chicos, más aún cuando son nuestra familia y pues los conocemos, sabemos de sus potenciales para poder pues mitigar esta etapa de ansiedad. Ahora bien, los padres de familia, pues por supuesto que vienen de un contexto donde vienen de vacaciones, vienen de ciertos gastos, vienen de digamos de una situación bastante compleja, donde mi recomendación es que cada cosa a su vez, realmente los problemas que usted pueda tener en un entorno particular, personal, pues realmente no tienen que verse implicados en el ambiente de aprendizaje que debe tener tu hijo. Y pues así las cosas, pues entrarse, primero lo primero, aprender a fijar esas metas, aprender a fijar y a priorizar realmente lo que usted quiere tener como propósito y realmente alinear una visión compartida con nuestros hijos y demás. Entonces desde esa perspectiva nosotros podemos mitigar la ansiedad que de pronto se viene generando, pero también obedece a tantos problemas que pueden suceder en el entorno. Entonces lo que nosotros tenemos y el reto está en cómo nosotros podemos minimizar el impacto y realmente podemos hacer un ambiente propositivo y un ambiente realmente promisorio para que realmente se cumplan los resultados de aprendizaje propuesto. Director, estábamos nosotros viendo también datos del tema de los útiles escolares, de los padres de familia que también asumen este gasto iniciando año por el regreso a clases. ¿Cómo también manejar esto en el hogar? Porque estamos en una coyuntura económica en el país que de pronto ya no se puede comprar las mismas marcas o los mismos materiales o todo lo que piden en la lista del colegio. ¿Cómo también manejar esto con los hijos? ¿Cómo tenemos aportos de iniciar nuevamente la jornada escolar? Bueno, creo que estábamos hablando precisamente de eso, si es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad y digamos las familias en general. Y pues realmente no podemos desconocer una situación económica donde se han incrementado sustancialmente los costos, sobre todo los costos de la canasta familiar, los costos precisamente de los útiles escolares, y que pues realmente nos lleva a hacer una readaptación financiera. Pues listo, pasadas las fiestas decembrinas, pasadas pues digamos los gastos que innatos pues que se pudieron tener y algunos que se sobredesbordaron, pues realmente tienen que hacer una reestructuración. Y a partir de esto pues también tratar de mirar cómo pueden llegar a un gana-gana con las diferentes instituciones y pues también en cierta medida aprovechar un poco las tecnologías de la información, el acceso a la información, el conocimiento que se tiene mediado por las tecnologías, es algo que de pronto podemos sacar bastante ventaja y provecho para que podamos nosotros mitigar esa situación económica que se puede estar presentando. Entonces pues viene una lista innumerable de recursos bibliográficos, de recursos pues también de materiales de estudio. Entonces pues es tratar de mitigar y cómo podemos nosotros siempre proveer los recursos necesarios, pero que sean realmente unos recursos que sean para uso efectivo del aprendizaje que debe tener el estudiante como tal. Mira, hay una cosa que ya hablamos, que es cómo programarlo, ¿verdad? El antes de. Pero director, ¿qué pasa cuando ya el joven, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, Luisa, ya han ingresado entonces al colegio? Y de pronto, voy a decir un término, no sé si es el correcto, el síndrome postclasis, que ingresan y entonces está deprimido, yo no quiero estar aquí, no me gusta la clase, lo que decía Luisa. O sea, ahí no con los padres de familia, no con los estudiantes, sino uno como joven, ¿cómo hace entonces para asimilar ese proceso ya una vez estamos estudiando? Pues realmente es un tema, un tema de adaptación, es un tema también de resiliencia que debe generarse como tal en los chicos y pues esto no es fácil. Esto realmente es progresivo y poco a poco en la medida que se va ganando esa madurez, esa expertise pues debida, pues realmente se va asimilando de la manera adecuada y pues digamos allí pertinente con el estudiante. Entonces, lo que realmente pues implica esto es realmente generar una adaptación ante esto, realmente pues digamos lo primero es saber cuáles son realmente los aprendizajes que está teniendo él en la materia, realmente qué era lo que él conocía y sabía con respecto a ese propósito de formación. Y bueno, realmente a partir de esto, pues cómo el estudiante empieza a implementar y a desarrollar su conocimiento y a desarrollar pues las diferentes estrategias y mecanismos de estudio. Y vuelvo y retomo de pronto un poco lo que comenzaba al comienzo de la entrevista y es que realmente no todos tenemos que identificar el estilo de aprendizaje, no todos tenemos la misma capacidad de adquirir pues digamos el conocimiento y pues desde esa perspectiva debemos nosotros centrarnos para siempre sacar gusto. Ya cuando el estudiante pues digamos empieza una situación de rezago pues hay que entrar a intervenir y realmente conocer qué es lo que les puede estar pasando porque puede muchas veces no ser digamos desde el índole académico sino también puede ser un tema social, de pronto puede ser también un tema donde las demás personas influyen y no podemos desconocer que hoy por hoy pues también la mediación de las tecnologías nos permita a nosotros pues que los estudiantes se persuadan, que los estudiantes pues se contaminen por ciertas posturas, por ciertas dinámicas, pero realmente es el propósito y cómo nosotros podemos sacar las cosas de nosotros hacia afuera, realmente no dejar que el entorno exista sobre nosotros sino realmente lo que yo quiero ser, hacia dónde yo quiero llevar y ese propósito es el que nunca podemos desconocer y volver realmente a encaminar hacia ese propósito fundamental al estudiante para que él entienda que esto le contribuye a la vida, que le contribuye a su propósito y que realmente contribuye en ese proyecto que se ha planteado para poder mejorar su calidad de vida como tal. Director, muchísimas gracias por compartir esas apreciaciones y esos consejos a propósito de mañana el ingreso de cientos de niños al colegio. Muchísimas gracias y buena tarde. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Luisa, ¿a usted qué grado en el colegio o en la escuela le costó más? Uy, que me haya costado, pues de pronto cuando empecé con las materias como física, química, sí, más o menos en ese paso a aprender todo lo que tiene que ver ya con química, física. A mí también me dio muy duro eso, además, lo que él decía, el tema de la adaptación, de cómo poder... Pero yo le quiero cambiar la moneda, ¿qué fue lo que a usted más le gustó del colegio? Uy, oiga, esa pregunta no me la hice hace 15 años. ¿Qué es lo que más le gustó del colegio? O sea, ¿hace cuánto se graduó? No, yo me gradué en el 2011, el 21 son 10 años, 22, 23, hace... Uy, hace 12 años, hace 12 años, no hace 12 años. Lo que más me gustó del colegio... No, es que a mí no casi no me... No, yo creo que el colegio no era la universidad, sí, el colegio no tengo como muy buenos recuerdos. A mí me encantaban las actividades como extras del colegio, entonces cuando había que hacer la obra de teatro, cuando había que presentar la izada de bandera, a mí eso me lo gozaba. No, ¿sabe qué me gustaba? A mí lo iba a confesar cuando yo acababa de clase. No aprendan eso, por favor, no es el ejemplo que queremos dar. Yo sí que apie clase muchas veces. Bueno, Liz, lo voy a cambiar ahora la moneda de usted, pero detén.